La Academia Médico-Quirúrgica presenta nuevo curso y estrena junta directiva al frente de la doctora Beatriz Suárez, encargada de desgranar el programa de actividades propuestas. Nuestra propuesta básicamente va a ser aunar nuestra capacidad divulgativa científica con facezas culturales, artísticas, literarias, musicales y abordar temas muy transversales que pueden interesar a cualquier ciudadano véase inteligencia artificial, terapia asistida por animales, medicina gráfica nutriciones sin mitos o para intentar que esas desinformaciones que circulan por la red no sean nocivas una serie de cultura en vena, porque es una cosa muy bonita y muy importante y básicamente son los temas que vamos a abordar. La Academia cumple 63 años de vida y a día de hoy es la única institución a nivel provincial de estas características que se mantiene en Galicia. Tiene compromiso con la ciudad de Orense, compromiso con el área sanitaria de Orense, con sus gentes, con los médicos y con todos los profesionales sanitarios de Orense. Porque en los últimos 20 años esta Academia ha tomado un rumbo, un rumbo cuyas bases, su hoja de ruta, ya fueron planificando presidentes anteriores como Ana Bravo, como Ana José Modroño, Joaquín Cubiella y María Concepción Vitoria, sobre todo. Y es abrirla al público. En los últimos 20 años la Academia se ha abierto al público. No ha habido solo charlas científicas, sino ha habido muchísimas charlas divulgativas de interés transversal. Gracias.